Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Desde el hospital hacemos muchas actividades y promocionamos desde el momento primero la lactancia materna como alimentación primordial y única para un recién nacido y tomamos a la mamá desde los controles prenatales. Tenemos cursos en el hospital SATI que se brindan los tres primeros jueves de cada mes donde aparte de las charlas que se dan está la lactancia como primera medida, preparación para el parto, odontología, nutrición, pero bueno el tema de la lactancia siempre está en cuenta. Y luego del nacimiento es el contacto con la mamá y bebé, el primer contacto, el efecto facilitador y primordial para que este bebé siga tomando la teta los primeros seis meses de vida de forma exclusiva y continuarla hasta los dos años o más por todos los beneficios que tiene la leche materna. Yo estoy en Neo con mis dos bebés mellizos, son un nene y una nena que nacieron a las 30 semanas. Lo que estamos haciendo es sacar leche de mi pecho y pasarla a través de una sondita con jeringa leche. Llevan una alimentación distinta cada uno. Es difícil pero bueno hay mucho acompañamiento de las enfermeras también con los nenes y eso bueno te da mucha tranquilidad.